Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos cuido de viaje Báilame Morena que soy salvaje Vete el licoraje Vino que me rague Andaba a jodale Que nos vamos pa' la isla en pana Sabemos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme en putas ganas Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir De Rolimpín Morena Tal porque vinimos a Paris Y al lino pa' dormir 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 Ven bailalo Ay ven bailalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando Me rizas a mi Es que me vuelves loco Ay loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Ay loco Es que me vuelves loco Vamos dale Morena Revolcándome en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco na' loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos dale Morena Revolcándome en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco na' loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ya ven báilalo Que contigo yo me sumo Báilalo Los dos Juntito y sin rumbo Báilalo Pasando domingo Los babos Y gozalo Que en el juego vacilan por el mundo Báilalo Rap Rap Báilalo 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 Rap Rap Y gozalo Báilalo Ay ven báilalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la rumba esta buena Esta buena Y contigo Lorena Pasando domingo Si es que me voy yo Ven báilalo Ay ven báilalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la rumba esta buena Y contigo Lorena Pasando domingo